Llevarte el pase y quedarse en el top 4 de todo Bolivia, le rompe el Overlord, como carnada para que reaccione Tortuguita, tiene 7 también, donde están los Scores, cambian de lugar, atentos con el enfrentamiento, desde donde llegan los Scores, los Scores por Detroit, explotan a los cuantos, Daío con ayuda de Scores, le rompe el espíritu a Tortuga, ya no tiene unidades, el capitán de los Bulls, se va a meter a la base principal, yeah, yeah, victoria de Daío. Ya corren los de Daío, atentos los perrunos que están ahí calentando con todo, son 6 los defensores, 11 los que atacan, Daío con la respuesta, en la rampa están peleando, se meten a la rampa superior, por detrás hay una colonia sumergida, sigue mandando tropas, más rápido llegan los refuerzos de Daío, sobre la principal, se mete a la carga, quiere el 2 a 1, quiere el 2 a 1. Como está esa colonia sumergida, 10 puntos de vida, 80, 70, salieron mutaliscos, justo a tiempo para tratar de defender, 6 obreros, 5 obreros, 4 obreros, no va a dejar sin obreros, le quedan 3itos, corren los de Daío, corren, 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 le quedan 3itos, a Tortuga le quedan 2, va a ser complicado reponerse, desde este momento, el enjambre ser de Tortuga, ay que pasa con los mutalistas, no se defiende, lanzó Gigi y Victoria de Daío, nuevamente arriba el jugador, aquí debutando en mi canal, al ataque viene Tortuga con 6 de estos, hacia la natural de Daío, por parte de Daío tiene 7 y un Scorch, el Scorch, a ver el Scorch, solo son un par, impactan los Scorch, se quedan con 5, los de Daío son 7, tiene que retroceder Tortuga, lo sigue presionando, el enjambre serga azul de Daío quiere clasificarse, tiene muy poca vida los de Tortuga, porque no pegas Daío, te puedes llevar 4 de golpe, ahí está, lo deja con 3, tiene 9, se le acaba la partida Tortuga, luego de la pausa, va Ecuador, capitán de los Bull, en 6 minutos de la partida y está haciendo Troya, Gigi, Victoria de Daío, avanza semifinalista, semifinalista, vienen los refuerzos del enjambre ser de Conan, una oleada perruna y la puerta está abierta, todavía no ha salido la espira para Leo Jim, tiene que ganar tiempo y dar vueltas, evitar que se cierre, se metió Conan, y ahora sí el enfrentamiento, que podría acabar, a favor del rojo, se mete hasta arriba y ya tiene la espira, de inmediato el primer mutalismo es requerido, urgente, necesitamos un aéreo, le quiere negar la espira, se defiende Leo Jim, ¿Cuántos le quedan? Quiero seleccionar 3, y los obreros, selecciona todos, está perdiendo la vida a los azules, Conan, está mandando más y más, el potosino esta noche, quiere la victoria, Conan, llegará a meterse en los 4 mejores de Bolivia, Esta sale el primer mutalismo, sin embargo le puede romper la economía y con eso bastaría, está castigando, le quedan 5, 4 obreros, 3 obreros, Random Fish, le quedan 2 hitos, le queda 1, su último es eliminado, GG, victoria de Potosí, victoria, Ataca, Random Fish, en la natural de Conan, se va a llevar su gas mespeno, que al primero, aplastan al segundo, los Scourge, los Scourge, ahí, demoró los instantes, seleccionó los del atacante, Random Fish, le quedan 6, Conan, le hace fuego aéreo, enorme, Como tienen los de Conan, los de azul, tiene 2, nada más, ahí están todos, pierden Conan su ejército, batalla mutal, el joven jugador ser de Bolivia, ahí está, ya tiene cámara de evolución, recién salen las colonias de Esporas, los obreros, van a recibir el castigo, duro, duro, contra el muro, duro, 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 duro. ¡Los está camuflando Random Fish en el cráter de gas de espino! ¡Sale doble colonia sumergida de esporas! ¡Va a ir a la parte derecha, un larvario vacío! ¡Sigue presionando bajo Random Fish con ocho de estos! ¡Se queda desprotegida la base principal! ¡Todavía tiene la colonia sumergida! ¡Mutaliscos! ¿Qué son cuatro? ¡No puede buscar! ¡Tiene que aprovechar Conan! ¡Algún espacio reducido! ¡Ahí está el ataque! ¡Le está rompiendo el espíritu al encambre cerca enemigo! ¡No pueden destruirme! ¡Pero no destruirán mi espíritu! ¡Ay, mi espíritu! ¡Pues espíritu, espíritu ya no tiene! ¡Abajo tiene doble colonia! ¡Y se acaba la situación! ¡Conan! ¡Acaba de clasificar Conan!